...que secuestran, que torturan y que matan, y que entonces nosotros no deportemos a los que buscan refugio en la República Dominicana. Y cuando nosotros, mediante expresión soberana, voluntad soberana de nuestro pueblo, decimos que no podemos convertir el territorio de nuestro país en un campamento de refugiados, entonces dicen que nosotros somos racistas, que nosotros no queremos saber de los menos, y no se dan cuenta que ninguno de nosotros se parece a Robert Redford ni a Paul Newman, que aquí en la República Dominicana todos tenemos el negro detrás de la oreja, porque el pueblo dominicano es fundamentalmente culato. Y entre nosotros no hay racismo. ¿Quién en este país no bailó siempre el merengue de Johnny Ventura? Todos. Y Johnny Ventura, sin embargo, es color piel negra. De manera que ese no es el tema. El pueblo dominicano es el pueblo más solidario que yo conozco en el mundo. Cuando se presenta una tragedia, cuando se requiere la mano amiga, nosotros hemos estado ahí. Y la mayor prueba contundente y irrefutable de lo que estoy diciendo, ocurrió con motivo del terremoto en Haití en el año 2010. Ahí estuvo la República Dominicana, el primer país solidario que llegó a territorio y lleno a proteger a nuestros hermanos del vacío país del terremoto de la tragedia que la naturaleza le había devastado. Que convirtamos el problema político de un país en un problema de la República Dominicana. Lo que hay ahora es un vacío de poder, un caos, una inestabilidad política en Haití, donde se ha asesinado al presidente de la República en su lecho conyugal con mercenarios que vinieron de Colombia y que antes ayer asesinaron al jefe de la academia policial de Haití y que hace tres semanas habían asesinado a un ex candidato a la presidencia de Haití. Nosotros en la República Dominicana no podemos hacernos cargo de esa situación que está ocurriendo en Haití en estos momentos. Nosotros tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades y primero tiene que entenderse internacionalmente que tenemos que atender los problemas de la República Dominicana.